Una youtuber conocida por tener un canal que mostraba su vida con su marido y sus seis hijos es detenida en Utah acusada de abuso después de que un hijo suyo escapara por la ventana y pidiera ayuda a unos vecinos. El niño Frankie de 12 años tenía cinta aislante en los tobillos y muñecas heridas severas y sufría de desnutrición. Tanto que lo primero que les pidió a los vecinos antes de la denuncia y de explicar la situación fue por favor comida y agua. En el canal llamado 8 Passengers que YouTube ha borrado la mamá Ruby Frankie, atención porque esto ya es la ironía final daba consejos a veces estrictos de cómo cuidar a los hijos. Step one, átalos con cinta aislante y mételos en el sótano. Me choca, tú que eres padre, me choca como una parte del mal ahora os diré una cosa del tema este del mal, pero una parte del mal puede ser de unos padres a unos hijos que es como, podría ser que es como el mal definitivo, como lo peor que puedes hacer en la vida es atacar a tus hijos. Sobre todo cuando son pequeños, no pueden defenderse, dependen de ti. Cuando lees o cuando escuchas noticias de estas, ¿cómo te quedas? A cuadros es que a mí no me entra en la cabeza porque es lo que dices, además que son personitas que dependen de ti, que están indefensas, por así decirlo, ante el mundo, que eres tú quien las cuidas, quien las haces crecer. O sea, me cuesta mucho imaginar que alguien haga daño a un niño o una niña y a sus propios niños y niñas también. También te digo que algo debía oler mal, porque si tienes ocho hijos y tienes tiempos de grabar cómo se cuidan ocho hijos, aquí hay algo que no haces. Porque o grabas vídeos o cuidas. No, eran seis hijos, ¿eh? Seis, además ella y el marido. Claro, exacto, los AIDS passengers. Pero es chungoso, lo vi, lo vi. Fíjate qué ironía, qué hija de puta, de tener un canal de YouTube dando consejos de cómo cuidar a los hijos cuando tú estás maltratando de forma muy severa a tus propios hijos. Claro, pensemos que si se ha encontrado que el niño se ha escapado y estaba atado en algún sitio de manos y de muñecas y tobillos, ¿en qué situación debía estar? Yo ya me estoy imaginando típica situación de sótano oscuro, sin comer, sin beber, castigado por X motivo. Es una locura, Albert. ¿Cómo alguien puede ser tan mala persona para hacer eso a sus hijos? El tema sobre todo aquí lo que te choca del todo ya es, no es nuevo el hecho de que padres cuiden mal o maltraten a sus hijos, o sea, eso lo ha pasado siempre. El tema es casi de esa situación acabar aprovechándote tú a través de redes, a través de YouTube, o sea, monetizar una situación que tú sabes que en casa es todo lo contrario. O sea, la hipocresía que llega a ver hoy en día, según que redes sociales, en YouTube, en Twitter, ha habido ejemplos recientes de esto, o sea, el que tú seas un maltratador, en este caso de niños, y que encima tú luego vayas con un canal a monetizar el hecho de cómo hay que cuidarlos, cómo hay que tal, es... No sé, dices que las... Yo siempre digo lo mismo, dices, no, es que le ha chapado la cuenta, que menos, pero ahí obviamente debería entrar ya... Esta Ruby Frankie, no te la imaginas así cuando piensas en el perfil, ¿no? De persona que tiene a sus hijos así, y ahora están saliendo novedades del caso. Y una de las novedades más escalofriantes es que la propia Ruby ha comentado que parte del castigo tan fuerte es porque uno de sus hijos abusaba de una de sus hermanas. Y la justificación a tener que atarlos, etc., va por ahí. De que era la única forma de que no sucediera eso. Permíteme que lo dudé, no un poquito, muchísimo. Claro. O sea, y la desnutrición y el... Claro. Si hay ese problema en casa que podría haberlo, la solución es dedícale tiempo a tus hijos en vez de tanto vídeo, tanta historia... Busca especialistas... Busca especialistas, tal, pero desde luego atarlo. O sea, cualquier problema que tenga con mis hijos, la solución es atarlo. No me jodas, hombre. Luego está el tema de los putos canales familiares. Hoy he visto en... No lo he podido ver porque ha sido ahora, y lo he visto en X, anteriormente conocido como Twitter. Hablaremos de Elon Musk porque es el fenómeno artístico. Ha tenido su onceavo progenitor. No, progenitor, no. No, progenitor, no, coño. Progenitado. ¿No? ¿Cómo se llama de forma técnica un hijo? Hostia, ojalá estuviera aquí... Llama a Sergio Parra, que nos tiene una palabra. Hostia, molaría mucho aquí. Daría 800 palabras para acabar diciendo... Hijo. Hijo puta. Bueno, once hijos, Elon Musk. Analizaremos un poco esto también luego. Pues en Twitter he visto que había varios youtubers, creo que Alex, El Capo, Ricky, Edith... Bueno, que ponían un clip de una madre en un coche, pero no me he enterado exactamente de qué. Como que tenía un hijo o hija pequeña. ¿Tú lo has visto, Nacho? Y estaba llorando. Y la crítica iba por estos canales que monetizan los problemas de los hijos. Yo, sinceramente, YouTube tendría que prohibir estos canales. O sea, una cosa es que tú tienes un canal y de vez en cuando tus hijos aparecen de fondo o... Vale, una cosa concreta, puntual. Pero estos canales que viven de... Vamos al hospital con mi hijo porque tiene mucha fiebre y lo están grabando y el niño o la niña de seis años llorando. Mamá. Y ahí con la cámara. ¿Cómo estás, Rey? Esto me da un puto asco. Pero no solo eso. Tú, por ejemplo, yo tengo alguna amiga conocida de hace tiempo que ahora mismo tiene una cuenta de Instagram típica de moda, de... También en la cárcel, esto. ¡Qué vergüenza! Y con el hijo, con la hija en este caso, que entra uno o dos años, no hay reel, no hay esto ni tal, donde no salga niña. Y a mí eso me genera dudas. Es decir, oye, enseña tus modelitos tú lo que sea que te has comprado, tal cual, pero explotar de esa forma. Me dijo, a mí me parece un poco... Mis hijas no miran YouTube. Se lo cortamos muy pronto por un simple motivo. Porque hubo un momento, si no nos dimos cuenta, y estaban mirando canales en los cuales niñas o niños jugaban con los juguetes que estaban en casa. Y son canales con millones y millones de visitas, ¿vale? Y decimos cortar por los manos. Pero eso... Es otro tema, ¿no? Quizás. ¿Son canales ultra, mega, hiper millonarios? Sí, sí. A saco. No sé si ahora o tan, pero hubo un momento que había un boom. No, no. Hubo un boom. Sí, pero es que estás jugando con el muñeco que tienes en casa. Estás mirando cómo juega otra niña en lugar de estar jugando tú. Y nos ha ido muy bien, la verdad. Es verdad que tienen otras cosas, porque sí que miran Netflix, miran no sé qué, pero al menos eso... A mí me daba cosa porque no me gustaba. ¿Tú prohibirías los canales de niños que abren regalos o que juegan, que son muy millonarios? Por supuesto, cuando hablamos de niños, vamos a poner de menos de 15. Sí, sí, sí. Claro, claro. Porque a partir de 15, 16, ya son adolescentes. A mí no me gustan. No te gustan. No me gustan. ¿Los llegarías a prohibir? Y no creo que sea algo que le beneficie... No me gusta que mis hijas estén viendo esto. ¿Tú prohibirías los niños Disney? Porque es un poco lo mismo. Tenemos a niños de 8 años explotados o trabajando para una empresa. ¿Pero no crees que tiene una producción distinta? Claro. No son los padres los que están ahí, pero a lo mejor son los padres los que firman los contratos y al final los que reciben el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. Igual que salen niños en las series. Claro. Mira el de aquí no hay quien viva. Correcto. Te podría hablar un rato de eso. Sí, sí. Que lo habló y dijo que veía cosas que no le tocaban por su edad. No le tocaban. Claro. Es complicado, pero al menos en estos canales veo muy claro a familias explotando, no explotando al niño, pero sí explotando la imagen del niño para ganar pasta. Da que pensar que ya no haya ni escrúpulos con los hijos. O sea, con tal de sacar rédito o con tal de sacar visitas o con tal de hacer un contenido que lo vimos interesante. O sea, no es interesante que es buen contenido, pero cuando se está usando, aprovechando, utilizando, recurriendo a un menor de edad, a mí me genera… Pero esto de los padres de alguna forma explotando a los hijos ha pasado toda la puta vida. Joder, McCauley Culkin. Es el ejemplo prototípico de niño, estrella, de joven. Encima el tío un prodigio de la interpretación. Porque luego habrá tenido la vida que habrá tenido, pero era un niño que actuaba increíble por su edad. ¿Los Jackson? ¿Los? ¿Los Jackson? ¿No? Otro. Por ejemplo, Michael Jackson. Albert, ¿tú también es un niño prodigio? Yoselin Canal Plus. ¿De qué? Alabando a Florentino. Tú no lo has visto. Oye, por cierto, luego quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. No, me gustaría hablar de un tema que es que te quiero felicitar. No, no es broma. O sea, no es ironía. No ha sido un buen verano en ese sentido, ¿eh? No sabes de qué te voy a decir. Vale, vale. Te quiero felicitar porque me parece tan bonito, de verdad, tan hermoso, que tú seas fan de un equipo yo para mí ya legendario, cuyo delantero centro es José Lu, me parece, increíble y felicidades. Para mí es el fútbol romántico en estado puro. Exactamente. Luego hablaremos. Junto a Oriol Romeu, ¿no? A lobo. Que pensaba que era mi primo cuando lo ficharon. Digo, ¿yo tenía un príncipe a Oriol? ¿Han fichado a mi primo? Pues es muy buen jugador. Sí, buenísimo. Es bastante mejor que José Lu. ¿Qué has dicho de los calvos? Que no tendrían que estar prohibidos. ¿Qué dices? Perdona, él se rapa porque le queda mejor. Bueno, hablaremos después de Furbo. El Furbo después. El Furbo. El Furbo. Para terminar con esto, os voy a hacer pregunta muy rápida, ¿vale? Y simplemente sí o no. Albert, YouTube debería eliminar los canales donde salen niños menores como protagonistas. Siempre a favor de prohibir, sí. Sí o desmonetizarlos. Sí, pero utilizas la imagen y luego puedes monetizar por otros sitios, ¿sabes? Publicidades. De hecho, ganan más pasta con esto. Con eso. Con Mattel que les... Con Playmobil es de todo. Exacto. Ahí hay mucha pasta. Fuera. Yo creo que depende si el canal, como estos familiares, se basan en las penas muchas veces o los problemas de los niños al momento uno a tomar por el culo. Da igual, aunque tenga dolor de barriga. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y teníamos dolor de barriga? ¿Os imagináis que hubiéramos tenido nuestros padres que en vez de... Estar ahí... Bueno, ¿qué? Estás beta. Estuvieron con una cámara y tú cagándote pata abajo, que aunque no tengas nada grave. Que tienes 10 años y te estás cagando con cagarrinas. Es trúster. Ese ejemplo está lo cual. Porque eso nos ha pasado a todos. ¡Ay, ti malda pancha! Espera, que pongo la cámara. Espera, espera, el foco. Que no está bien iluminado. No estamos aquí porque son las 3 de la madrugada. Es que Jaime está con un dolor de barriga que se ha cagado pata abajo. Es bestia. Sí, es muy bestia. Niño, calla. Cortamos otra vez. Venga, vuelve a cagar. Vuelve a cagar.